El pecho de la cruz de Cristo, aquí en la equidad con los ojos, cristalizados, la libertad de la paz y consolidad, las patriones de la república alegría. No arrastes en el mar, aquí estamos juntos, para verás que tus sueños de patria grande de la realidad, a ti bonita. ¡Gracias! 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 Gracias.